En mi casa no hubo abanico cuando yo era niño y no teníamos problemas con el calor, dormíamos bien, no teníamos televisión. Ayer yo me quedé aquí en la televisión. Pero antes tú no te comías dos almuerzos, lo tuyo es digestivo, porque cuando uno se come dos almuerzos se empieza a sudar. Aquí en este programa se ha acuñado una frase que es que hay que decir cosas creíbles. No, no, porque es que hoy... Nadie se come dos almuerzos. No, no, hoy, pero hoy me pasó un caso curioso con Marenco. Usted, nosotros llegamos aquí a un comedor y le veo cuatro vainas, cuatro vainitas de esas, cuatro portas. Ah, lo que pasa es que están distribuidas, pero es uno solo. Distribuidos, cuando tú ves cuatro platos... No, porque era un vaso de sopa, un compartimiento con el poquito. Y otro comportamiento con la carne, más nada. Y los otros eran un jugo. Y otro poquitico, y otro poquitico. Terminé primero que tú y empecé después que tú. Bueno, entonces... A ver, tú comentes más que yo. No, pero a ver, yo te iba a decir algo, que hablando de eso, de que en esa época no nos quejábamos del calor ni nada de eso. En el camino hacia la casa iba mirando las residencias que estaban mirando el partido, donde había televisores viendo el juego, y encuentro que para allá, para el sur, todavía hay muchos televisores pipones. Nalgones. Nalgones. Nalgones y pipones. Y entonces... El televisor Nalgón, porque normalmente eso es en el backyard del televisor, no es adelante. Sí, sí, bueno, ok, ok. Prefiero un pipón caliente. Prefiero un caliente pipón que un atlético maricón. Entonces, a lo que quiero llegar es que... A lo que quiero llegar a ver es que uno, cuando ve un televisor de eso, dice... Oita, qué dao, ¿ah? Sí. De una manera muy ligera, porque cada quien tiene lo que puede tener, ¿cierto? Claro. Y entonces yo decía, ajá, pero cuando yo estaba pelado en mi casa no había televisión. Tenía que irme a la vuelta ahí en la carrera 29 con la 71. Y tú jugando allá entre las matas de plátano y jodiendo. No, pues... ¿Qué es lo que uno va a pensar en televisión? Ya te he dicho que aquí no hay plátano. Ah, bueno, no, bueno, las matas de... No, es que aquí en el barrio de allá al menos había plátano. Entonces yo me iba para la vuelta ahí en la carrera 29 con la 71, entre 71 y 72. Y dos, ahí había un señor que tenía un televisor que era de esos que tenían patas. Ajá, sí, con patas. Y era un solo canal a blanco y negro. A blanco y negro. Para ver a Tarzán, para ver a los Monkeys. No, yo y tú todavía no estaba por ahí. Los domingos, los domingos. No, pero yo hay una vaina que sí... Tío mío, de verdad. Yo hay una vaina que sí añoro, sí la añoro de electrificadora del Atlántico. ¿De qué? Las poquitas veces que se iba la luz cuando estaba electrificadora del Atlántico, no electrificaría. Oiga, uno enseguida cogió el teléfono. Oiga, don Daniel Olivo, le habla José Daniel Sanchez Jr., el hijo de José Daniel Sanchez, el hombre de la fábrica de Teja y Mosaico. Se nos fue la luz. Mijo, dentro de 10 minutos tienes el camión ahí en la casa. Ya, ahí estaba el camión. Hablabas directamente con el gerente. Con Daniel Olivo, que era el jefe de redes. De redes. Sí. Uno hablaba directamente con él y enseguida, los 10 minutos, tenía el camión ahí. ¿Y ahora, Pepe? Inténtalo. Ahora te echan un camión. No, te echan a la doctora Gambetta, Cuadro, que tiene una lengua. Hizo su curso en Harvard para poder encantar serpientes. Tú sabes que en Harvard tienen una clase que es cómo lograr la felicidad. Es una vaina nueva. Y un miembro indispensable para, una herramienta para lograr la, este, la, o sea, es amansar culebra. Entonces te ponen amansar culebra, que eso no es difícil porque cuando te despide te pica. ¿Pero cuál culebra? ¿A la serpiente? Sí, mapanarra, boceco, serpiente. No, no, si no. Y allá en Caño Mocho había, había televisor. Bueno, cuando yo fui a Caño Mocho por primera vez, yo no vi televisor por ninguna parte. ¿Sabes cuál era el show? Unos manes que estaban enamorados de una prima mía y pasaban en caballo, a caballo, a toda velocidad. Entonces se montaban en dos caballos, un man se montaba en dos caballos y llevaban una pierna en un caballo y en la otra. Esa era mi televisión, y yo me quedaba con la boca abierta. En cambio, ¿tú sabes cuál es el show? Y la prima mía, ay, qué lindo. Y el man coronó, el del caballo. ¿Ah? El del caballo coronó. Se casó con la prima mía, tienen como ocho hijos. Yo casi soy víctima, estaba con un colega allá en el Paseo Bolívar, y casi, no, que primero me empezaron a decir que se había ganado la lotería, el tipo me muestra un billete de lotería con el premio, me gané la lotería, pero como no tengo cédula y tengo que tener una guina para ver si tú me compras. El tipo con una presencia así, como para que tú dieras, ñay de papayita, este bruto me lo voy a ganar aquí de chévere. Pero no sé, alguien me dijo, no, 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 no hagas ese negocio, porque estaba yo muy joven, desde luego, no hagas ese negocio, te puedes meter en un lío, de pronto te lo robó, alguna vaina, y se te va a armar, porque es muy fácil. O sea, como vas a comprar un billete premiado por X plata, o como cuando te dicen, mira, llega una señora y te dice, tengo que pagar la luz. Juntos, juntos lo lograremos, me sigue dando esa propaganda de electricidad, juntos lo lograremos, los pendejos que son ustedes y nosotros los vivos, juntos, pendejos y vivos, ¿verdad? ¿Vamos juntos, sí o no? Pendejos y vives. Oye, ¿para qué es de chileno, criollo? Llega un día una señora ya de edad a la oficina de Don Marcos, llorando. ¡Ay, Don Marcos! ¡Ay, qué le pasó, mija! ¡No, que se me murió un hijo! Necesito para el entierro, para el cajón, para el ron, para el tinto. ¿Cuánto vale eso? ¡Dos mil pesos, Don Marcos! Blanca, de ley de la caja menor, dos mil pesos. Blanca era la secretaria de Marcos Pérez. Al mes apareció la señora, ¡ay, Don Marcos! ¿Y qué le pasó? ¡No, que se me murió otro pelado! ¡Marcos! ¿Cuánto vale eso? ¡Tres mil pesos, Blanquita! ¡Denle tres mil! Blanca es abogado, se llama. Ya cuando iba el quinto pelado, la señora. ¡Ay, Don Marcos! Le dijo, Blanquita, denle una orden para funerar el siglo XX, para que le entreguen el cajón y me pasen la cuenta a mí. No volvió más. Se acabó el... Sentido común.